Hola señor presidente, antes de iniciar con el segmento queremos agradecer a todas aquellas personas que a través de las redes sociales, a través de los diferentes medios pues han seguido este segmento que nosotros lo hacemos con mucho amor, al igual que el programa en sentido general, muchas gracias por sus comentarios. Hola señor presidente, como cada lunes y viernes nosotros detinamos estos 10 minutos para, desde esta tribuna del pueblo, expresarle al excelentísimo señor presidente nuestro parecer en cuanto a situaciones que se estén dando en el día a día en la República Dominicana. En este caso queremos hablarle señor presidente del famoso bono navideño que usted ayer domingo pues inauguró con bombos y platillos, en el cual ese bono navideño se dará a través del plan que usted ha pues defendido, el plan o el programa Súperate, en este caso Navidad Súperate, donde usted, donde usted, señor presidente, pues amplía o le suma mil pesos a el plan o el programa Súperate que ya usted ha venido implementando desde que asumió su gobierno. El programa Súperate es una especie de tarjeta de solidaridad, le cambiaron el nombre pero eso es lo mismo. Entonces, a este programa usted entendió que aumentándole para esta Navidad mil pesos las familias dominicanas, los hogares, especialmente los hogares más pobres del país, pues tendrían un alivio para así poder por lo menos cenar el día de Navidad, el día de Nochebuena de manera digna, según lo dijo usted, de manera digna y alegre. Alegre, usted utilizó esos términos que nosotros pues lo vemos muy bien, perfecto, hasta ahí está todo bien. Creemos que usted tiene las mejores intenciones para con este pueblo, especialmente con la clase más desposeída del país. Y qué bueno, unas un millón trescientas cincuenta mil familias, pues según usted, según lo que usted estableció ayer domingo en ese programa, Súperate, pues se van a beneficiar de este bono navideño. Bueno, excelente, entiendo que es un aliciente y una manera más digna de hacerle llegar un apoyo a esas familias que necesitan de la mano amiga del gobierno y del Estado Dominicano. Bueno, excelente, todo hasta ahí, perfecto. Pero, ¿qué sucede, señor presidente? Según nuestra humilde opinión, la solución de los problemas de la familia dominicana no se resuelven así, señor presidente, con un bonito de mil pesos. Así no es que se resuelve la situación. Esos son parches que, de manera histórica, los gobiernos han utilizado para embullar a la población. Creemos que usted, como presidente de la República, lo que debe es implementar acciones que vayan de manera directa en beneficio de todas las familias del pueblo dominicano. ¿Cómo cuáles? A paliar de manera significativa el costo de la canasta familiar. Mil pesos no dan para nada, señor presidente. Mil pesos no dan para nada, señor presidente. Eso tal vez da para comprar una bola de jabón, un mistolín, y valga la publicidad, y un cloro. Ahí se van los mil pesos, señor presidente. Entonces, lo que hay que implementar políticas públicas en beneficio de toda la población, que el supuesto bienestar que tiene el país se derrame y no se quede en un grupito que son los que están bebiendo las mieles del poder, señor presidente. Presidente, un grupito. Mire a su alrededor, señor presidente. Cuando usted sale y dígale a su chofer, a su avanzada, que lo lleve por los barrios de este pueblo, de este país, y usted verá con sus propios ojos las necesidades, la pobreza extrema que hay en los diferentes puntos del país. Los jóvenes en las esquinas que no pueden hacer nada porque no hay empleos, señor presidente. Ese debería ser el mejor programa que usted pudiera implementar en su gobierno, señor presidente. Un programa real, sistemático, no por un día, no por una fecha específica, señor presidente. Así no se ayuda al país. Todo lo contrario. No podemos seguir creando individuos que solamente cuenten con las migajas del poder, señor presidente. Vamos a trabajar en beneficio del país. Pero de verdad, de verdad, porque así con tantas simulaciones y con tantas promesas que sabemos que aunque son con buenas intenciones que usted la expresa, usted bien sabe que no la ponen en práctica sus funcionarios, porque siempre le viven sacando la lengua cuando usted determina que hay que hacer algo en favor de la población, en favor del país. Así pues, señor presidente, ojalá se entienda el mensaje, porque básicamente nos estamos haciendo eco de la familia dominicana. Muchas gracias. A ustedes, gracias una vez más por compartir con este su programa DILONE al punto. Nos vemos mañana. DILONE al punto. Gracias.